con la raza con san bienvenidos bienvenidos a su programa qué rollo qué rollo a cabrón se apagó la cámara a ver a ver espérame tantito, espérame tantito ahora sí, ahí está, perfecto ahora sí, qué rollo es, qué rollo, qué rollo, cómo están, bienvenidos aquí a tu programa eso es todo, eso es todo déjame comparte de una vez, Cruz déjame ver a ver, a ver, a ver qué rollo qué onda compadre perdónenme, se me olvidó el teléfono en la casa y pues no pude, cómo se llama, no pude empezar temprano porque pues tuve que cómo se llama, este tuve que, pues tengo que ir por él y pues tengo que, este, como siempre les digo, tengo que, tengo que sacar este, cómo se llama temitas y todo ese rollo, pues se me hizo un poquito tarde, ahí disculpen la neta, disculpen déjame checar, déjame checar aquí, déjame compartir voy a compartir aquí así voladita en la madre no se te hace raro cuando, este, cuando estás acá y luego de repente, este y luego de repente escuchas tu voz y te la escuchas así toda fea y dices tú, acan hijo, qué pedo pero bueno, déjame checar aquí así déjame ver mi teléfono anda actuando medio mal ok ah, es que no lo, no lo he prendido y apagado pero bueno, déjame compartir aquí así de volada déjame compartir aquí así eso es todo perfecto, perfecto a ver, a ver, a ver hashtag thanksgiving hashtag igual perfecto bueno pues tú, 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 tú a ver, a ver, a ver déjame ver aquí así porque ya nos están preguntando que si hay radio ahí está, si hay radio, si hay radio dice a ver, déjame ver aquí así pero bueno a ver, a ver, a ver ok pero bueno vámonos déjame ver, déjame ver mientras que eso conecta a la racita voy aquí, estoy compartiendo permítame, permítame oye, siempre se me pierden los méndigos uno, dos, tres a ver aquí estás perfecto bueno pues uno, dos, tres sí, yo creo que ya perfecto ok a ver, a ver, a ver bueno, creo que ya ok, ahora sí perfecto eso es todo qué onda Maribel qué ha habido buenos días todos se quedan dormidos dice sí, este oye, porque aquí me dice Facebook User y aquí a ver pues quién sabe pero bueno oye, esto está raro Facebook User qué estará pasando si tengo internet sí, sí tengo internet ok, perfecto bueno, bueno pues aquí cuando comenten yo aquí los leo porque este aquí estoy después de las cinco y media de la mañana ah, eso es todo bueno, mira ey, aquí me aquí me está diciendo puro Facebook User pero aquí aquí sí me dice ey, Erika buenos días ¿cómo estás? espale meme buenos días loco viejo saludos a todos eso es todo eso es todo eso es todo ya saben que cuando traigo mi playera es porque voy a jalar así que por eso traigo mi playerita voy a jalar hoy eso es todo ah, mira quién se conectó Regio eso es todo este dice qué dice aquí pasé lista y no están les descontaré el cheque la verdad que sí la verdad que sí este qué les iba a decir bueno oye, pues bienvenidos a todos bienvenidos bienvenidos aquí a tu programa Los Desmañanados cabrón ya son las 8.25 ey este qué les iba a decir perdonen disculpen lo que pasa es de que ay wey tengo que mandar el link este se me olvidó mi mendigo teléfono en la casa tuve que ir por él y así y pues ustedes saben tengo que este cómo se llama preparar el programa y todo ese cotorreo y así y pues por eso entré tarde ahí disculpen la neta aquí está ahí disculpen la neta fue sin querer queriendo pero bueno ey a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí está ya me voy a mandar el link perfecto es que hoy vamos a tener unos este ey bienita buenos días disculpen pero aquí en el chat solamente me llegan los mensajes no veo quién me los manda tengo que ver aquí este eso es todo eso es todo vamos a checar aquí así pero deja déjame creo que ya por alguna razón por alguna razón no veo nada aquí pero ahorita déjame los leo de volada dice dice pasé lista y no están les contaré el cheque dice Maribel eh dianita buenos días dice buenos días a todos y a todas eso es todo dice erica recuerden que todos los descuentos van a mi cuenta papá eso es todo eso es todo muy buena muy buena me gustó esa eso eso muy bien muy bien espérame ya me fricí aquí sí a mí se me hace que necesito no sé pero no se preocupen yo aquí los leo yo aquí los leo pero bueno dice zorra me dice Abelino jajaja ¿cómo estás Machín? qué rollo qué rollo oye déjame mando déjame mando de volada el link de voladita porque déjame ver no me puedo agarrar el link aquí así de volada ajá bueno pues disculpen amanecí amanecí un poquito acá medio medio jodidón de la garganta ahí disculpen ahí disculpen ya les mandé el link no 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 mejor mejor acá más este ah ah ¿cómo se llama? más directo Jerry a mí no me gusta usar ese ustedes hagan ustedes aquello ustedes deben ustedes estudien no a mí me gusta ser más directo eh güey aquí está el link está el link vea pa amén Jerry licenciado Jerry aquí está el link pa que se lo mandes al grupo me gusta ser más directo a mí no me gusta andar acá si me tienen pero bueno ah ok ok a ver ah está un poco aquí está aquí está dice buenos días Maribel eso ha estado William acuérdate que Cintia le iba a descontar a Regio ándale Regio ándale Regio Regio ahorita está dormidito se va a estar bañando y todo ese rollo aquí ahorita está Dianita pero este sí cierto sí cierto así que este vamos a tener que hacer cuentas y te lo mandamos a ti Erika buenos días Maribel dice dice Dianita dice Erika por mí tú también sigue llegando tarde bueno fuera que me pagaron pero bueno dice a ver ahorita aquí a ver a ver a ver a ver a ver dice buenos días Erika dice Dianita eso es todo eso es todo bueno perfecto a ver a ver a ver bueno pues oye pues bienvenidos aquí a tu programa los desmañanados eso es todo bienvenidos bienvenidos eso es todo mira Dianita aquí saludando todo el bandón buenos días Erika buenos días Cintia eso es todo ay pues tan güey pues para qué tengo este vea bueno déjame ver aquí así perfecto chinguetas yo creo que ah no pero hoy no me voy a perder las clases bueno perfecto aquí lo leo no sé por qué aquí no puedo leer no puedo leer los los mensajes como lo repito miren a ver a ver si se ve aquí a ver a ver a ver a ver déjame ver a ver si se ve aquí el a lo mejor ustedes si pueden ver que no no miren dice Facebook user pero no se preocupen yo aquí les aquí los aquí los leo aquí los leo en el teléfono eso es todo buenos días arriba las mujeres dice Dianita eso es todo eso bueno esta es arriba las mujeres eso es Dianita perfecto ok 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 eh bueno total este que les voy a decir oye pues bienvenidos 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 hoy tenemos un programa bien chido bien chido hoy va a estar con nosotros el grupo el grupo foco foco alterrier y lamur es un grupito así como que de rock mexicano o sea no mexicano sino que rock en español o algo así acá sabrosón tapare está padre lo vamos a tener yo creo como a las nueve y fracción en una hora en una horita la vamos a tener y todo ese rollo este y así así que para que no se vayan no se me vayan a ir por favor no se me vayan a ir ah que les iba a decir ah pues bienvenidos bienvenidos oye como ven al Trump híjole no 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 a mi todavía no se me acaba no se me acaba la felicidad oye desgraciadamente tengo unas malas noticitas aquí así medio gachillas eh allá en México verdad este ya ven que ya ven que ya ven que se vino otra caravana de venezolanos cinco mil venezolanos están esperando a venirse para acá pero el problema es de que Biden Biden sí Biden cerró cerró las ¿cómo se llama? cerró los cerró la frontera ya no están dejando pasar absolutamente nadie ya para darles el el asilo y todo este rollo está este bien canijo tienen que demostrar cosas más más este más canejitas y todo rollo o sea comprobar más cosas se está poniendo gacho para los venezolanos la verdad pobrecillos la neta ojalá y se alivianen en serio ojalá ojalá y se alivianen todo este todo este todo este porque si está si está gacho y se siente medio feo de que pues tú sabes lo que está pasando pero a pesar de todo lo que han dicho y lo que presumen y todo este rollo son humanos si me entienden esa raza es humana obviamente no son de no son de otro planeta pero o sea se siente gachivo va de que verlo sufrir y todo este rollo aunque lleguen aquí empiecen a presumir y nos pongan mal y le hablen a la policía y todo ese rollo y y hagan y deshagan con nosotros y todo ese rollo pero no dejan de ser humanos entonces este pues pobrecillo pobrecillo de los de los venezolanos que ya no van a si van a si van a pasar si van a pasar para acá ya ahora si van a estar como nosotros hijo de la chía o trabajas o trabajas hijo de su chía pero pues desgraciadamente este se la estaban dando todo a a como se llama a charola de plata si me entiendes este llegaban aquí se quedaban una semana tres días un mes dos meses tres meses en los refugios pero salías con papeles si me entiendes o sea chinguetas o sea yo yo te aseguro que oye no manches dile a cualquiera y se mambre déjame ahí seis meses pero con salir con papeles no hay problema y este y pues es lo todo estaba bien hasta que empezaron a presumir hasta que se empezaron a meter con los mexicanos decirles indocumentados y todo ese cotorreo ahí si ya no y este ahí si ya no ya no nos gustó si me entiendes si este Biden ya cerró ya cerró ya cerró ya cerró la frontera ya puso más peros para que para que no este no les den el asilo a cualquiera como se llama te te cachan que echaste mentiras y que no comprobaste para atrás que te iba a decir va a haber va a haber deportaciones masivas pero 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 no para Venezuela porque fíjense como está el cotorreo los venezolanos no pueden entrar a Venezuela sin una sin nada que meme dime si estoy mintiendo corrígeme si estoy mintiendo o si estoy equivocado ya los venezolanos necesitan entrar a Venezuela tienen que tramitar un tipo pasaporte o visa o algo así los propios venezolanos que están acá entonces este no pueden deportarlos a Venezuela no pueden deportarlos ya a México pero hay una manera que es meterlos todos a camiones de pasajeros y llevarlos a Guatemala porque Guatemala no tiene ningún problema con ellos ni con nadie entonces este es la única manera que pueden hacerlo entonces están viendo esa manera de deportar a todos esta raza que está aquí New York desgraciadamente New York fíjate al principio me como que me me este me alegraba un poco porque pues te voy a decir la verdad yo conozco mujeres venezolanas mil respetos como siempre lo he dicho y conozco hombres venezolanos la los más niñas y más collones que pueda haber en este mundo si me entiendes tienen una boca así pero en el momento de acá nada si me entiendes este que te voy a decir creo que creo espérame para donde iba ahí se me fue es que me hizo recordar todas las méndigas situaciones que he tenido con los méndigos venezolanos para donde iba yo con eso se me fue se me fue Dios mío espérame este es que estamos hablando de que ah ah sí 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 lo de New York ya después de las elecciones ya no va a haber comida gratis para todas esas personas y no nada más son venezolanos son cubanos verdad porque si saben bien que las cubanos ya no son ya no son como los porturriqueños que vienen aquí son ciudadanos no ya no entonces haitianos venezolanos y cubanos son esas tres razas que están aquí y que están pidiendo de comer y que están pidiendo este dinero fíjate sabías que les daban de comer comida no desayuno comida y cena no pagaban este renta en un en unos apartamentos muy o sea buenos este por seis meses siete meses seis meses va si son seis meses lo renovabas y te dan otros seis meses renovabas y te dan otros seis meses bueno y te daban trescientos cincuenta dólares a la semana para gastar trescientos cincuenta dólares a la semana para gastar y después de las elecciones el mayor dijo hasta aquí hasta aquí con tanto cotorreo ahora falta de ahí se va tú sabes dónde está dónde están concentrados todos el tren de agua y todo ese rollo New York Chicago y Denver entonces sigue sigue Chicago y sigue Denver si me entiendes entonces por ahí va pero el cotorreo es este ya ya New York el mayor dijo ya hasta aquí hasta aquí hasta aquí llegué yo ya están haciendo limpia de todos los edificios todos 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 donde tenían a toda esa gente las están sacando las están sacando entonces este pobre raza la verdad la verdad que sí da cosa da cosa porque como les digo o sea son seres son seres humanos son personas da la verdad da mucha cosa pero pero hay que hay que tener hay que ser responsables nadie tiene la culpa más que tú más que uno si me entiendes todo lo que te pase en esta vida uno tiene la culpa uno no 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 fulanita no fulanito no nada te pase pase lo que te pase en esta vida es tu culpa siempre acuérdense de eso todo 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 que estás gordo que estás flaco que no estás mamado que no estás mamado que no tienes dinero que es tu culpa de nadie más tu culpa hay que saber tener esa responsabilidad que te iba a decir también bueno méxico y eeuu ya cerraron las borders porque vato están entrando diario y nada más aquí en eeuu diario de tres mil a cuatro mil personas biden no iba a cerrar nada porque porque estaba en contra de sus cosas pero cotorreo es este biden dijo no me están criticando me están haciendo esto me están haciendo aquello me están acá me están allá sabes que ciérrale a la fregada la mendigo border no quiero que entre nadie más entonces hubo una situación un día antes un día antes de que de que pasara lo de lo del cómo se llama lo de lo de las elecciones venía la caravana no eran los cinco mil eran como no sé eran bastantes pero no eran los cinco mil entonces quisieron entrar aquí a eeuu por la llegaron llegaron los granaditas sacaron creo que ya se los había dicho sacaron las pistolas las pistolitas de de goma y sobres pa 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 a todo el bandón a todos no dejaron entrar a nadie no los metieron en la patrulla porque así es como bueno que básicamente mucha gente no sabe cómo 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 los venezolanos y los haitianos y los y los cubanos cómo obtienen cómo tienen sus papeles llegan los meten al bote no al bote a refugios o como un centro de detención pero no es no es la cárcel cárcel estás en el asilo no no me acuerdo cómo se dice te tienen ahí dos tres días y la madre hablas con alguien qué pasó no pues que estoy corriendo de venezuela estoy corriendo de cuba estoy corriendo a haití que no sé qué este necesito refugio y la madre nada perfecto te dan te dan una hoja un caso ya vas a admiración hoy este es mi caso y la madre ah bueno aquí están tus papeles sobre sobre boom se acabó un mes dos meses ya tienes tus papeles qué chulada bueno entonces este entonces ha de cuenta que este entonces ha de cuenta que el problema es este de que ya no ya no lo ya no lo ya no lo hicieron así ya no lo hicieron así y este sacaron todas las las pistolitas y todo ese rollo de balas de goma y todo y los mantuvieron atrás no ya no ya no ya no estará haciendo ese cotorreo déjenme los leo de voladita porque no aquí sí me salen los mensajes pero no sé quién me los manda entonces déjame checar que así dice ah mira carlos eh padre carlos cómo está campeón dice el regio aquí está aceptado esperando su pan con mantequilla y su café ay güey ay carlos oye el regio te tiene bien chiflado mijo o más bien poquito amigo a ver a ver qué dice aquí qué dice aquí a ver a ver a ver ay por qué no me dejas ver otros mensajes espérame espérame tantito a ver a ver a ver a ver ajá 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 no no me deja ver ah déjame ver no ya no me dejó ver ya no me dejó ver déjame a ver a ver déjame checar aquí así a ver déjame ver bueno estoy hasta donde dice meme tú no cono tú solo conoces chunma a ver dónde dónde está eso ese pobrecito dice ese es meme dice el regio está sentado aquí está dice dice no el único marciano eres tú jajajaja ah por qué no por qué no veo tu mensaje meme ah ok 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 acá está abajo ok espérame tantito a ver dice el único marciano eres tú dice carrito buenos días ganaron los ravens exactamente bien a huevo porque ganaron muy a huevito jajaja pero se pudo tuvo ah tuve que cambiarme el pañal oye si machi yo también lo vi estuvo excelente el mendigo juego dice pobrecito dice el baboso y se ríe ah pero no es culpa de nosotros que nos abran las puertas de esta nación y los mexicanos no así que deja de ser tan ardido no tenemos la culpa de eso son cosas de la vida ay yo no estoy ardido la verdad meme pero pero es que no es no es ardidez meme el pedo es de que como actúan los vatos venezolanos porque fregados si tienes si corres con esa suerte porque se lo tiene que se lo tienes que respetar a los mexicanos ey mira y se acabó y es todo porque no lo tienes que respetar respetar en la cara de que a ti si te dan papeles de que tú si eres mejor que nosotros de que tú si eres a ver que se vengan pa' acá por favor a ver si son buenos en todo cosas ching flamo este pero no meme la verdad mi respeto con las mujeres la verdad mi respeto con las mujeres uff trabajadorcísimas la verdad ah dice ya hace 20 quien me mandó ese ya hace 20 años me imagino que haber sido meme ya hace 20 años atrás también pensaba como tú porque que los haitianos y cubanos tienen privilegios y son tramposos y sentimos así que deja de sentirte así con satisfacción por sentir frustraciones porque tu raza no ha tenido privilegios nosotros los no ha no elegimos a trump a dejar ese beneficio no la verdad eso eso si tiene razón pero el cutorreo es de que trump no va no va a tocar a nadie que no tenga como se llama que no tenga este como se llama un record criminal si tiene un record criminal ya vale un mover pero si tú estás bien aquí pagas tus taxes todo rollo mira tú todo mal dice solo conoces chusma venezolana eso si eso si pura chusma venezolana que se creen mejor de que que todo el mundo que yo y que yo y que acá y que allá tienes toda la razón dice por eso piensas así de nosotros los venezolanos a todos mis compatriotas que me rodean son profesionales y ejercen en este país uy como te lo juro meme que como me encantaría relacionarme y conocer a esos profesionales porque hijo de su madre yo he conocido puro desgraciado la verdad meme desgraciados vestidos vestidos acá con traje corbatita y todo rollo que tú los ves y dices ay güey manejando una infinity manejando unos troconones acá bien acá bien chesca de nones acá de perro acá oro anca la fregada pero tienes razón meme tienes razón la verdad dice oh que doroso profesionales ejerce mi país cuando veo una un un tierrudo onaco y marginal de mi país yo salgo corriendo porque porque no me junto con chusma así aprendas coger tus amistades y cuando te las imponen o cuando trabajas con ellos es el problema de que cuando uno no no puede escoger y nada más te los ponen así está canijo dice aquí dice holo holo dice 350 dólares por semana para gastar no manches es lo que gana un chavito un chavillo al mes jalando en el little cister aquí wow nada más por existir compadre y no y no y te olvidas de o sea no te olvidas de gastar de como se llama despensa jabón todo porque todo te lo dan y más aparte bueno todos se los dan más aparte les dan este ropa les dan este como se llama les dan estampillas obviamente si tienen hijos si no tienen hijos no que más les dan ya les pagan la renta y todo ese rollo algo así ay mira el regio hey campeones disculpen no puedo no puedo este leer me dice facebook user pero no no puedo leer no puedo leer a nadie dice jamás le darán 300 dólares por semana por mes y no todos tienen ese privilegio solo los que tenían el asilo aprobado dice infórmate infórmate güey y deja de estar echando veneno y va a eso los venezolanos disculpen me duele la ah me me déjame perdóname por por este contradicirte va con todo respeto ah a cada uno de los venezolanos que estaban registrados en la en en esos como se le puede decir no 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 es un albergue refugios a cada uno de las personas que vivían en esos para los refugios fíjate los refugios no son refugios son parecen apartamentos o sea que se hacen viviendo en un apartamento de horrecámaras o la freada son apartamentos a cada uno de ellos les daban sus 350 dólares a cada uno cada adulto le dan sus 350 dólares perdónenme perdónenme me está freando la garganta que les iba a decir fuerte bien we lo que hago ánimo compadre ah mira compadre emmanuel a la chinga ok ok perfecto perfecto dice que haces aquí mendigo prieto ojón este programa solo para gente este dice y para gente que si apoya equipos de la nf no a los corrientes de los ay 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 no deja nada mejor pícale a la nfl ahorita le picamos si es cierto es cierto no puedes decir que cada uno yo 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 cínico yo clínica yo o muchos que no le dieron nada y muchos están deportados no puedes decir eso que todo ese es tu problema que tú generalices y no es así meme puedes tener razón que no muchos pero todos los que viven en el en el refugio les dan sus tres comidas bueno les daban porque ya se los quitaron a la freada tres comidas es más el mayor se metió en problemas por estarle dando tanto dinero tanta comida y tanta ayuda se metió en muchos problemas por eso ya se lo quitó por por miedo a discúlpenme por miedo a a este a este como se llama a a trompas perdónenme perdónenme pero es que la garganta yo estaba friecito y leche no tomo ya no tomo así que no me fui a echar unas chéves buenos días people quien dijo eso quien dijo eso buenos días people quien dijo azul buenos días buenos días buenos días buenos días vaya buenos días buenos días dice manuel dice habla negro suizo alemán ay que madre oye dice piel canela europa no te equivoques ay huele ya cuenta cuenta chancla que buenos días cuenta chancla claro que si prosigamos este regio chido dice baby blue buenos días ay oye este regio siempre siempre recibe a azul viene a todo cómo estás mi reina dianita disculpen 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 este qué les iba a decir oye pues sí está chido el cotorreo muy muy buen muy buen debate que nos podemos aventar con este con la recita venezolana se pone medio chiste qué feo que ganó el trompas yo no sé qué pensaba la gente no hombre así como que qué feo hombre mejor para nosotros mucho mejor mucho mejor para nosotros la verdad el trompas uff gracias a dios gracias a dios que que ganó el trompas porque si hubiera ganado la morena imagínate no 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 horrible horrible hubiera estado el cotorreo dice manuel dice qué asco tu amigo regiomontano ex vecino compadre porque hombre qué pasó dice cálmate william aquí estoy ay mira ándale regio te van a dar tus chanclazos cabrón dice carlos dice bueno solo pasada rapidito excelente viernes para todos y pa el negro cara de manuel no 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 este solo aclarando este mis dos compadres este son se quieren mucho los dos yo sé que se tiran mucho pero este son muy a toda madre se se quieren bastante este nos conocemos desde que estábamos chiquititos así que así siempre se han llevado no se asusten por favor ese mi mario buenos días campeón mario 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 pues pues para ti que tienes documentos pero para la gente que está allá ilegal imagínate azul yo no quiero eso señora este que les voy a decir buenos días es que mira azul este trump no se va no se va a ir con nosotros si me entiendes va a ir con la gente que está que está interfiriendo con con y haciendo maldades aquí en eeuu si me entiendes se va a ir con con los con los con las pandillas con los carteles con todo ese rollo de aquí de eeuu por ejemplo se hizo una muy fea que se llama el tren del agua que son los venezolanos van a ir atacar a ellos a ellos si son los que les van a la racita la está ahorita en el bote que es demasiada gente y están encerrados en el bote porque no hay deportaciones ahorita ahorita no hay deportaciones lo único lo único que acaban de que acaban de descubrir porque cuesta veinte mill no veinte mil se me fue a la madre no lo apunté para deportar a una persona en avión vale veinte veinte no lo apunté vale veinte no sé si veinte mil o algo así o doscientos mil por deportar a una persona en avión entonces lo que van a hacer para hacer las deportaciones masivas con estos chavos es este es llevárselos en camión y dejarlos a Guatemala porque por México si pueden pasar pero no por no por este como se llama no pueden no pueden pasar por o sea no los pueden ni dejar a Venezuela porque Venezuela tiene este rollo ahora ay Venezuela está medio loco creo que los venezolanos no pueden entrar a Venezuela sin tramitar una visa o algo así algo así algo así no estoy cien por ciento seguro pero es algo por el estilo entonces está feo está por eso es que les digo que me da cosa la situación de los venezolanos porque ya que a estos vatos les ven cuello a dónde van a ir a dónde se van a ir si me entiendes por si pues bueno dice 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 llegó el Domi Junior quién es el Domi Junior yo no quiero saber llegó el Domi Junior quién es el Domi Junior por favor cuéntenme quién es el Domi Junior para yo también reírme dice Carlos dice si conocemos a Brujo desde que salía en la novela de Carrosel de niños no puede ser claro que no se va con nosotros nos manda solos a dónde al Six Frax dice Azul ojalá que sea así como dices porque había dicho que iba a quitar el DACA y son muchos muchachitos con DACA cuando dijo eso yo no sé que yo no sabía que Trump iba a quitar el DACA yo no sabía y ni siquiera he escuchado nada de eso yo sé que Kamala Harris esa sí tenía unas muy malas intenciones con mucha gente pero que Trump iba a quitar el DACA no no creo dice Maribel dice que saquen a esa bola de colombianos que se metieron en los todo del aire en la Copa América Copa América perdón dice mejor pláticales que no querías que juguéramos Street Fighter cuando te ganamos de niños este y Carlos tenía los dedos tan gordos que oprimía tres botones y siempre perdía tenía un mal día desde ayer y ya me lo hicieron mejor ustedes en serio hijo es su madre ay es que me ganaban bien gacho en el Street Fighter para los que no saben que es el Street Fighter es un juego de Nintendo y este yo creo que si saben porque hasta película hicieron y todo ese rol entonces este que te voy a decir y pues ellos eran muy buenos Carlos y el Manuel eran muy buenos en los juegos y me ponían una chinga cada rato pero si mi compadre Carlos siempre estuvo muy toscote y muy fuertote y tenía las manotototas jugaba y se le atoraba un poquito mi compadre porque te va siempre y este siento pero fernanda buenos días buenos días buenos días fernanda es todo dice carlos dice nos ha agarrado me están quemando aquí bien gallo dice branda de como quiera es mejor tener a alguien que de plano dice que no va a dar nada a o partido que viene prometiendo desde hace 25 años a una reforma migratoria eso sí cierto azul sí cierto sí cierto lo que dice fernanda tienes toda la razón fernanda la verdad exactamente dice carlos y luego mi compadre william no quería cambiar sus monitos sin pintura nuestros día ay no puede ser ya se me había olvidado de esa jaja ay no puede ser sí cierto ay ay no puede ser puede ser ay dios ya se me dolía la panza oye, los luchadores los de la triple A los que estaban así, todos despintados ya de tanto uso y pues mis compadres unos yayos acá ¿qué son los yayos? unos monitos acá de guerra, hasta la película por si no sabían entonces, pues mis compadres siempre los tenían acá bien bonitos acá con, como se llama en posiciones acá, bien padre y todo el rollo y pues tú sabes, llegaba tu compadre William va tú sabes no, espérame pues llegaba tu compadre William va acá toda una cota y todo el rollo con su luchadorcito ya sin la máscara porque se la quitaron este en la pelea que tuvo entonces este despintado y la madre dice Manuel, dice me siento me siento en el en el MAC cuando nos metíamos a ¿a qué? al chat con los chirigüillos hasta que nos acaban jajajaja jajajaja dice sí 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 yo también jugaba en la maquinita jajaja mira eso es todo Maribel dice Carlos dice sí no le hace no le aceptas el truco que te putz jajajaja dice está espantoso y parece señora ya envejeció jajajaja dice el chido dice sí dijo que iba a quitar el DACA oh wow yo no sabía dice pero eso lo viene diciendo desde que está desde que estaba desde el presidente desde que estaba el presidente dijo que dijo que lo iba a quitar pero no sabía que o sea que él había lo había vuelto a decir pero pues ya sabes ya sabes como es Trump dice cosas así pero bueno dice envidioso me sigue pareciendo a Jaime Camil es que mi compadre Carlos este pensaba que bueno cuando era joven mi compadre Carlos este quien no conoce a Jaime Camil mi compadre Carlos este tiene un gran parecido a este Jaime Camil sobre todo por el color están igual de altos tienen el mismo cabello y todo ese rollo pero este pero que sí ay Dios mío ay no 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 que botana que botana dice Fernanda dice no había nada mejor que jugarlo en las maquinitas de la tienda exactamente dice cuando se cuando se armaban las retas dice Fernanda pero pero ah no no dice Fernanda dice porque tanto bullying ah porque tanto bullying al queridísimo William no 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 es muy bien están está cotorreando acá tú sabes de tiempos tiempos este hace 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 como 10 años cuando estábamos chiquititos dice 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 Manuel dice es cierto siempre nos quitaste los monitos jajaja ay no Dios mío dice oye ese ese se merece un emotional damage dice es cierto siempre nos quitaste los monitos yo tengo una una blanca tuyo sin una pierna y me lo quitaste por una nave mamalona este fue un intercambio que tuvimos mi compadre Manuel y yo y desgraciadamente este mi monito no tenía una pierna y su nave estaba bien mamalona y pues ustedes saben este intercambio es intercambio dice dice mi compadre Carlos se parece más a Carmen Salinas ay no puede ser ay hambre me van a hacer vomitar el café hombre se pasa carlos dice si estaban todos sus monitos todos listados y amputados por las guerras perdidas ay 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 no 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 que buena que buena muy buena muy buena ay dios mio o sea que siempre ha sido ganada ya les digo les digo este algo parecido Fernanda algo 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 parecido ay no me quedo madre ay dios mio regio háblame háblame regio porfa eh dice bueno ahorita va a aparecer hoy si hay música uy regio no creo que es dianita hemos tenido problemas con el internet a lo mejor ahorita se me va más al ratito como por ahí de las 10 10 y fracción se me ha ido el internet y este disculpen disculpen pero pronto 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 ay dios mio dice dice manuel dice cuéntales cuando te metiste a una alberca con traje de baño amarillo compadre hambre hijo de suji eso si este fue este ese se merece un emotional damage lo recuerdo todo fíjense que dice que dice y nos fuimos corriendo con la toalla así ay no ay no que tiempos aquellos en serio dice bueno bueno ahora si me voy saludos otro día seguimos echando coto buen día ya está carlito gracias carlos gracias gracias a ver que hombre es un cotorreo bien chido con mis camaradas queremos que repita dice regio dice una pregunta para manuel y carlos ustedes nos pueden decir la edad exacta de william porque dice que es un chaval o treinta y pico obviamente este dice carlos dice carlos dice en las cabañas del maestro yo tengo las fotos de william con su short transparente por el servicio de mi compadre es que ustedes saben este cuando estaba chiquito este ustedes saben verdad ustedes saben chiquito y tan hambre que trabaje años de mi compadre 53 dice si no trabaja a dónde va carlos 53 años de mi compadre 41 oye este a lavar mis calzones calvin claine ay míralo oye este que les voy a decir oye pues este son mis compadres este carlos y manuel una chulada de gente la verdad como pueden como pueden percibir ay no diosito qué botana en serio ay no no este qué les voy a decir pues sí 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 ay dios mío me dolió hasta la panza en serio qué les iba a decir no sé a qué hora va a entrar el cómo se llama el déjenme checar aquí así de volada a ver a ver a ver a ver et del grupo del grupo perfecto perfecto oye qué risa con mis compadres en serio hijo chula pues sí 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 la verdad que sí sí se ponía bien chido la verdad ahí con mis compadres allá en en los Monterrey Nuevo León United States a mí no me mezcles con esa señora de carlos guácala tengo compadre me dio gusto saludarte un abrazo gracias campeón cuídate mucho nos vemos gracias gracias un aplauso para mis compadres la verdad una chulada en serio una chulada en serio ay Dios mío 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 se quieren un chingo mis compadres la verdad se quieren demasiado ¿qué onda padre? ¿qué ha habido? good morning good morning ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo andas? dice meme que entren más seguido esos compadres a a ventilar tus aventuras y desmadre ay Dios mío de tu juventud ay ya vete no que mucho trabajo ¿qué onda? dice 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 William ¿qué te hizo escoger un traje de baño amarillo? dice ah va y ya se va a ver les digo que se pone colmar el pedo aquí con con los otros este se va a cambiar güey saludos a Carmen a veces pasas de las de ustedes todo en serio hay que enseñar los dotes que nos dio pero son historias que no se cambian por nada es que mis compadres tienen memoria de elefante no se les olvida nada no es porque estén gorditos es porque los elefantes aparte a doña Carmen mis compadres no se les olvida nada hay que tener memoria de fotografía cada cosa y cada detalle te lo dicen así como si no pero hiciste esa cara y levantaste la ceja y me acuerdo que eran las 7 con 15 minutos con 58 segundos o sea tienen esa memoria mis compadres la verdad que sí o sea es algo impresionante mis compadres la verdad dice Carlos dice Brujo si está bien marrano dice a cada rato da el botonazo ay no puede ser es que mi compadre lo que saca aquí mi compadre el brujo o sea Emanuel le decimos brujo por yo les explico por qué después este mi compadre el brujo siempre se viste muy muy acá muy lo que sea cada quien desde que está muy chiquitillo siempre se ha vestido muy fresilla y pues ya ves este pues pues ya es papá mi compadre pues ya es papá y todo ese rollo y pues tú sabes uno pues le brota la pancita de repente y pues mi compadre pues él se quiere ver bien quiere verse acá sexy acá apretadito y pues y pues de repente da su botonazo el compadre ay no se pone uno los pantalones bien arrequintados y la panza bien salida acá arriba ay es que me lo me lo imagino me lo imagino en la carne asada acá este tomándose su cheva acá en pose porque como siempre le hacía a mi compadre pues se pone en pose y todo el rollo chupeteando y luego de repente y los ojotes y los ojotes no va a chile ay no puede ser ay también ya voy a meter el café hombre ya no me hagan reír tanto por favor ay no puede ser dice ay ay Dios mío y se tiene dice el botonazo con sus camisas tiene que usar lentes de seguridad así que hasta frente de él no va a chile ay 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 Dios mío dice dice Manuel te acuerdas cuando te picaron el fundis un policía y lo quería me metieron al bote me metieron al bote por este un mendigo policía este me picó el fundis y pues me lo quería tragar y pues me agarraron entre todos y me metieron al mendigo bote a la frega ay ay Dios mío ay a mi compadre Carlos le saluda la camisura del gusto qué talla de 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 dice Carlos dice en la real el table de la sota tuvimos que ir a sacarlo del bote y te gustó William cuando te lo picaron no me sentí violado hoy acaba en la intervención me sentí violado fue una experiencia bien traumática bien traumática ay no puede ser hombre me duele la panza en serio hombre ahorita voy a vomitar el café te fueron a sacar y tú no no aquí déjenme estoy esperando el policía dice Manuel desde ese día William no deja de sonreír descubrí mi nuevo yo bien Juan dice Fernando hemos encontrado la raíz de los tramos de William dice Maribel dice porque cuando te meten una ya después pides dos y así hasta que sean los cinco toda la mano el pie de la mano dice bueno el policía decía el monta el monta el manotas ahí el manón el mendigo policía chaparrito pero manón hijo de la chía su madre me dolió la panza ya mojaste el pantalón wey sí creo que ya salió el estrés ya salió el estrés a su madre a su chiflada oye hombre te digo fíjate fíjate nada más nada más imagínate y luego todavía falta otro camarada que este le dicen el pilla el pijama se llama Mario hijo de su madre también es bien carrilla el pijama le dicen le dicen el pijama es porque este mi compadre bueno mi compadre parece parece este fantasmía también porque está muy blanco demasiado así pálido pálido pero el camarada este usaba sus que le dices wey chate oye el camarada usaba de los pantalones así bien holgadotes entonces este pues mi compadre pues pues era mocholillo tú sabes era mocholillos cuando estábamos chiquitillos y este ajá votos en los no no ahorita no entonces este pues mi compadre pues sí pues parecía que traía una pijama la playerota así grandotota los pantalonsotos acá de 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 como se llama de paracaídas parachute este pants y pues así entonces le le apodaron el pijama ay no dios mío salió bien despeinado de donde salió despeinado hombre ese acto era sí sí buena onda muy buena onda muy buena onda un saludito para el padre a ver si nos está viendo eh pues organizate una carnita asada wey para ir todos a tu casa wey y ponemos bien pedos todos ah hoy estaría bien muy bien ah ya me acordé todo dijiste que no invitas a nadie tú wey no porque yo no no estoy casado ni tengo ni tengo este ruca viviendo en mi casa así que yo vivo solo así que ustedes pueden venir cuando ustedes que cuando se les antoje pero pero no vayas a pedir un piquete wey este ay ya me descubriste vamos a recordar viejos tiempos hazme como si me fueras a poner las esposas no que onda se pasan oye a mi se me hace que no vamos a tener al grupo porque ya no entraron se supone que entraron a las 9 no déjame checar déjame checar déjame checar ¿cuál grupo wey? se llama que te digo foco al telier y la amor pero bueno este que te voy a decir déjame no no ya no me contestaron no me contestaron como le mando un mensaje a cintia va a ver grupo hoy ya le mandé un mensaje cintia la verdad yo estoy muy sentido wey porque nos dejaste ayer apagaste la luz y todo el rollo wey este que te iba a decir no es que tenemos un problema aquí con el edificio ay cabrón me he buscando mi teléfono ya de la madre donde está mi teléfono jajaja aquí está aquí lo voy a poner aquí así aquí está hey es facebook ok es facebook no es porque no se ven los este no se ven los comentarios ahí tengo que ponerlos los comentarios acá dice 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 manuel dice ánimo compadre lo dejo a ver cómo le va a los cuervos de la señora carmen según pierden mañana ya jugaron y manuel ya jugaron y manuel jugaron ayer en la noche ganaron por un punto muy a huevo ganaron pero si estuvo bien bueno juego los steelers juegan este fin de semana así que va a estar bueno ese también cuídate mucho muchas gracias por apoyar campeón cuídate cuídate gracias gracias no mañana mañana no sé si va a haber prueba mañana yo ahorita les digo promete y promete y nada que cumple jajaja ahí como quiera le encargamos a Manuel que se que se siga metiendo para que siga descubriendo toda la historia de William oye este que te iba a decir estaría chido estaría chido que se conecten los canijos son una botana esos canijos que te iba a decir pero si ay que te sabes ah si que si va a haber música hoy no creo que haya música hoy lo que pasa es que pues ya a veces el internet no está jalando muy bien y como no emotional damage a ver otra vez otra vez otra vez oye este regio este creo que creo que el este el internet no si no si no me meto me manda me manda ya les hablé ya les hablé este ya está ya está ya está donde a mandarle la liga para que se metan ahí en los pongas en vivo ahí a carmelita ya este al víctor emmanuel emmanuel este el apodo de emmanuel este es brujo si porque es que ay es que esa no me la sé brujo amina emmanuel porque te porque te decían brujo antes de que te vayas este porque te decían brujo dice a carmen salinas es que no sé por qué pero el emmanuel siempre le ha dicho a carlos carmen salinas sabrá dios porque no sé por qué hasta la fecha no sé por qué será por los caminados que tenía doña carmelita salinas o qué yo creo que no no creo que haya que haya grupo hoy no se han conectado nadie ni nada bueno no me ha gustado pero bueno total este dice 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 manuel brujo es una larga historia échatela échatela compadre échatela para pasen hambre que la deje para mañana 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 yo te mando el link yo te mando este dice dice le decimos le decimos carmen salinas por gorda y fea y por panda y por panda también carlos hombre pero si te fijas el amor que se tienen entro carlos bien educado y todo rollo y manuel y lo que anda haciendo mendigo negro desgraciado empiezan a recordar la infancia güey ay que va cabrón es que son una botana en persona son una botana en serio hijo de su madre yo gozaba un montón con ellos con ellos en serio es una larga historia lo de brujo mi compadre ay oye no manches vato hijo de su madre voy a aventar todo el café ahorita ay con todas las muchachas no están comentando que hayan 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 los muchachos es que yo creo que también están con lo de dice dice manuel desde que a carlos le gustan los hombres ya no le hablo mucho pero es una gran persona pero es una gran persona mi compadre hombre ya me hizo llorar este cariño no 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 es una botana de manuel con carlos hijo de su ya me los imagino pedos no hombre más botana no hombre es que si te contara compadre si te contara pero bueno ay no ay dios mio ya me duele la panza ay dios mio eh güey nunca nunca durmieron juntos güey así en la pinche placa güey este no 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 ya en serio es que uno acostumbraba ya de que nada me vamos a los mismos a la placa no güey este dice 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 se la está curando y lo dice pinche poco pelo mi compadre pero pero bueno ánimo no te estoy tirando piedras güey poco pelo poco pelo poco pelo poco pelo poco pelo oye pero este pero pero tú ya no tienes ni uno ¿no? amasasle las cejas no no me hago un chunguillo así arriba porque digan que tengo bueno ay Dios mío oye este dice fíjate dice Fernando dice es que nosotros ponemos el desorden y ahorita William está con portadito un portadito no, tacanijo, te agachas la película te agachas la película este, que te voy a decir, oye para contestar tu pregunta, es que mira nosotros nos íbamos a ¿cómo se llama? nos íbamos a tirar desmadre y a hacer fiestas a una quinta, a dos quintas a una quinta de mi compadre Carlos y a una quinta de no me acuerdo quién era y no me acuerdo y nos íbamos a dar de cotorro por allá y todo ese rollo y hacemos canita y todo el rollo, y hacemos un desmadre bien chido, y este y pues y pues y nos quedamos dormidos ahí en el piso, en el zacate y todo el rollo, yo en ese tiempo yo no tomaba, pero dice no tomaba y ahora no me dejen el Germanes de la Junior ándale, el Germanes de la Junior uuuh aló Germanes si, este fíjate, cuando cuando dice Junior automáticamente piensa su nombre ¿verdad que sí? ah, el vato, el Junior ajá no, era una muchacha jajajaja ella era una muchacha y ¿qué es ahí? ¿una quinta o qué? era una quinta, sí nos íbamos allá de qué lado no me tiramos despa pero con ganas y ¿esto está allá para la cola de caballo, no? ¿por la presa por allá o no? ándale exactamente ah, no tomabas este Germanes ya me acuerdo jajajaja en esos tiempos yo iba a tocar para aquellos rumbos allá en unas quintas allá por el Germanes por aquel rumbo creo ándale en ese tiempo fíjate en ese tiempo era un pueblito o sea, no había casi nada ¿me entiendes? ahora me imagino que iba a estar demasiado poblado pero en ese tiempo era casi puro monte pero se ponía bien chido ¿me entiendes? y este ¿qué te iba a decir? jajaja ah, mañana el party con los cadetes de Linares hoy, güey tomas video tomas video tomas video este Maribel porfa para ponerlo aquí y checar los cadetes de Linares papá sobre oye este pero ¿cuál es cadete? güey como 100 cadetes güey los cadetes no sé qué y los cadetes no sé a dónde oye ya no saben qué hay otro grupo porque se llama cadeteando y toda la cosa si dice Simón jajajaja ya se le pegó a Maribel ah, mira son los originales los cadetes de Linares de Lupi Tijerina wow oye ¿tú ya no vives ese señor o sí? no, parece que ya no oye entonces ¿qué lo van a sacar ya de tan cerrado o qué? Lupi Tijerina Junior claro el hijo y la chica este dice mi compadre Manuel dice no tomabas pero te abrazabas de los que dormían primero jajajaja ay Dios ay no qué tiempos aquellos qué tiempos aquellos era un despapadero con madre amanecíamos oye una vez una vez que me acuerdo creo que estamos en la casa de Manuel no, fuimos de Cotorreo y luego regresamos y estamos en la casa de Manuel no nos fuimos a la casa no nos fuimos a la casa como hasta las doce del día o una de la tarde o sea todo el día del sábado hasta la una de la tarde del domingo estuvimos ahí tirando a su papá y cotorreando ahí todo bien no, no, no qué tiempos aquellos la verdad ay exactamente ni me acuerdes porque me regreso ah no, es que era es que era un despapadero está con madre está bien, bien chido oye ya tenemos nos faltan 27 minutos para irnos antes de que este se nos vaya el internet ah qué les iba a decir me estoy amenazando qué chingados no, no, no para nada para nada ahora parece que pues ahora se va al internet jajaja jajaja es que ya los tengo acostumbrados jajaja jajaja pero si este ah si ahorita ahorita como puede de las oye todas las semanas sin música o sea qué piensas o qué ya sé discúlpenme discúlpenme por favor racita discúlpenme no te digo por mí doña Diana anda con aquel jajaja no, no, no yo creo que para la otra semana ya empezamos otra vez con la con la con la no, no ya no no queremos música jajaja jajaja muy sentida jajaja bueno todo depende todo depende de este todo depende de hoy vamos a ver a ver a ver cómo cómo ponemos todo para la otra semana hoy tenemos junta hoy tenemos junta en la noche así que todo depende de hoy tenemos la casa sucia sin música no limpiamos dice dice maribel dice tenemos la casa sucia y sin música no limpiamos ay wey no hay música no limpian wey no, no, no señoritas señoritas ya van a ver que bueno bueno primero primero en la noche y luego ya después del meeting ya vemos cómo vamos a dejar el sketch para la siguiente semana oye se te metió el teso que a la hora a la hora ahorita voy a poner un foro y este no el amor el amor oye pero si va a estar va a estar chido y pues si va a estar va a estar va a estar sabrosón y pues yo creo que la otra semana vamos a tener este vamos a tener más sorpresas oye escucha wey a ver a ver oye lo que ocasionaste wey hoy que pasó que pasó ya lo mejor ya lo que oye hoy si escuchas wey no por te nací oye todo porque no pones música wey a ver no 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 dile que dile que para la otra semana vas a ver que para la otra semana no para la otra semana nos metemos a la musiquita van a ver nos ponemos ahí todo y todo chido mañana bueno todo depende de lo que pase hoy en la junta mañana no sé si vaya a ver este programa como les digo todo mañana todo depende de lo que pase hoy en la junta y el sketch que me den y todo ese rollo y pues ya este y pues ya vemos a ver qué rollo ya nos vamos que lo pongan a votación del público wey el público manda este pues ayer ayer mandaba el público pero pues no se pudo ayer quería el público una cosa pero no se pudo porque otras personas querían otra y pues está canijo ah que les iba ayer pero este pero si vamos a ver qué rollo para la próxima semana vamos a ver el sketch vamos a ver qué rollo y este y pues así y pero no la verdad la verdad para que se preparen para que se preparen y vean qué rollo para mañana porque como les digo me van a dar el sketch hoy y vamos a ver cómo hacer el torneo y yo les digo no creo que se conecte el el cómo se llama el el grupo ya ya son las 9 38 ya no sé qué déjame checar otra vez sí a ver déjame le mando un mensaje a este jerry jerry sí o no qué onda este pero bueno entonces te iba a pedir doña Diana la canción de firme güey la de gracias güey gracias por aquellos que han hablado mal de mí gracias por aquellos que preguntan más por mí que si viajaba a por que cuánto pesa mi feliz que si en mi casa soy feliz que si el anillo es de oro gris que les importa la vida es corta ya ok ya 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 que ya me desahogué dijiste simón oye no pues está bien oye pues sí así está contorreo 20 minutos y nos vamos 20 minutos y nos vamos este oye este a ver si a ver si mañana a ver si mañana si hoy en la noche que me en el sketch a ver si mañana ahora si lo hacemos salud 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 lo hacemos bien tenebroso ojalá ojalá y eric se pueda conectar también para poder para ponerlo acá bien sabroso bien chido el lleva el concierto dice fernanda ay wey este qué te voy a decir pero fernanda ella está en california ah pues si no pasa nada no cobran mucho en spirit en spirit no cobran mucho no cobran mucho creo que están como 80 pesos en spirit de volada te vas si llegamos no si llegamos si alcanzamos a llegar son como 2-3 horas de plaza ya andale cuántas horas son como unas que 16 18 por ahí ahorita te saco ahorita te la saco de apuros acá a ver california pero lo que te digo es de que si ahorita son las que horas son ahorita wey 940 apenas son como las 740 wey exactamente oye hoy ya puse la bocina amplificada que tengo wey son 26 horas valió para puro modero 26 que aparece aquí dice mi pequeño te está remeando que regio lleve a dianita al concierto de firme mira para que ya le compré su bocina cuando yo te hice caso dijiste cómprale una bocina y siéntame en la sala oye ponme chelib buenos días chelib hoy eso es todo eso es todo yo la del moño este que te decía si no pues ya está la calabaza a ver me estás cortando wey no claro que no 18 minutos tenemos ya para irnos 18 minutos antes de que se nos vaya el internet 18 minutos señores por favor adelante su pedido porque en 18 minutos nos vamos es viernes es viernes gracias a dios y el cuerpo lo sabe exactamente oye hombre que chula la verdad la verdad se siente se siente que ya es viernes gracias a dios gracias a dios y el cuerpo lo sabe dice ay dice el cuerpo lo sabe ay oye no me que todo va a dar chula y briones a ver ah mira abelino que onda abelino como estás abelino el abelino el abelino el va y vino no man pues que podemos hacer ya se acabaron las 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 programaciones de cuatro ¿verdad? sí este no pero pero es para que se queden picados es para que este me sintonicen mañana y y así ¿me entiendes? bueno es me imagino va pero ¿cómo es así pasaba? ¿qué les iba a decir? en la pulga en la pulga de la tía pancha güey aquí no manches hola a todos mi nombre es Vázquez Rene Campos Vázquez Rene Campos váyase mucho a ver si ya puso la marrana por favor este porque la vamos a hacer chicharroncito la desgraciada la rana Rene ¿o qué? la rana Rene oye no pues este oye pues no no me contesta nadie ya me bloquearon ¿no qué? a ver vamos a ver yo creo que no vino no trajeron al grupo pero bueno no estoy viendo porque no me contestan a lo mejor nadie se conectó ni el licenciado ni cintia ni nadie se conectó no está andando con el desprecio a lo mejor no creo no pues no andan comprando la carne para la tarde pero yo imagino que jerry trabaja yo no sé cómo le hace jerry trabaja y más aparte más aparte escucha el programa ahora le sabrá estoy pendiente de la programación a mi todo el rollo exactamente pero pues bueno este que les iba a decir ya quince minutitos y nos vamos a la y nos vamos mucho a la oye aquella oye no manche que está haciendo que está haciendo que está haciendo que está haciendo que está el ser feliz oye no más solamente cuando tomas oye está está molesta que bárbara porque está la molesta todavía está en el cuarto allá está en la sala ya tenemos la bocina tiene una bocinilla chiquilla y la madre para todos lados pero tenemos una una quince amplificada la conectó me imagino me imagino ha de estar chido entonces oye pero se escucha chido se escucha el bajío acá mamá lonches muy bien si se escucha buena claro que sí claro no manches ya qué ya mérito ya mérito nos vamos trece minutitos y nos vamos qué bárbaro oye no ah pues qué podemos decir hombre en ese tiempo a responderte un poquito de lo que estuviste hablando de la gente que viene en la caravana pues ahí viene todo viene viene de todo de todos lados y este creo que pues está difícil la cosa acá pero en lo particular no me da no me da gusto el el sufrimiento de la gente porque vienen niños y todo eso exactamente todo viene por un sueño y este pues creo que todos tenemos el derecho nomás que pues tú sabes que como vienen en cantidades grandísimas pues el gobierno de acá pues tampoco lo va a permitir y más ahorita que ganó papá ay gracias a dios gracias a dios la verdad que ganó trump la verdad gracias a dios ay no 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 queda todísima la verdad fue algo algo muy es que no manches no manches esa camada Harris traía malas traía malas intenciones la desgraciada gracias a dios que gracias a dios que le me dio un alto bien bueno gracias a dios si no hubiera sido otra obama ay no oye pero fíjate fíjate a pesar de todo ah mira lo que dice fernanda dice no la dejo dormir con sus ronquidos y ahora diana a decir ahora para que sufras amonos canijo ay wey y no andas enojada imagínate la enojada les dube todo oye este que te voy a decir pues pues si oye está 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 agacha la película la verdad y y gracias a dios ganó ese camarada dios mío ahora si vamos a hacer feria campeón ahora si vamos a hacer feria ahora si ahora si que se ponga listo bueno pues nada más es que trabaje porque pues imagínate o sea ya va a haber bastante va a estar tu oportunidad o vamos a decir que no no hagas nada nada diferente ni nada de ese rollo pero tu dinero va va este a como se llama va a durar más porque las cosas van a rendir va a rendir un poco más exactamente no digo que esté mal va a que haya ganado Trump porque pues este realmente pues si tuvo mejor la economía en la en su presidencia pasada exactamente entonces este la cuestión es de que pues mucha gente se asusta por lo que dice pero acuérdense que que cuánto tiempo tienen los presidentes cada que entra un presidente diferente ofrece entrando voy a lo primero es la inmigración y los voy a ayudar y han hecho algo nadie ha hecho nada por nadie más que lo Obama que firmó eso para los muchachos del DACA y este este es lo único que han hecho güey exactamente y sabías y han quedado todos los inmigrantes que tienen montón de años por este rumbo 20 30 años 30 y pico de años y nada nada exactamente pero este sabías sabías que este que este cómo se llama que este Trump hizo fue fue tiene el porcentaje mucho menor que todos los presidentes en deportaciones y fíjate toda la basura que estuvo hablando de que fuera esto fuera el otro fuera aquello en los cuatro años que estuvo tuvo el porcentaje más bajo de deportaciones por eso hay que hacer tarea y nada más hablar por hablar este y también lo dijo también lo dijo también este dijo cuando estaban cuando estaba de presidente dijo que iba a deportar a mucha gente y que iba a hacer este masivas deportaciones y todo ese rollo no hizo nada de todos los de todos los presidentes tiene tiene el porcentaje más bajo de deportaciones y el porcentaje más alto lo tenía Obama güey ese no le ha ganado a nadie ese hijo de su desgraciada madre ahora Harris Harris ahorita está en el poder güey es la segunda del presidente exactamente entonces no han hecho nada no hizo nada no no impulsaron nada para beneficio de los inmigrantes nada y este entonces si no hiciste nada ahorita que estás de segundón ahí con Biden que vas a hacer de presidente si ahorita no estás impulsando nada exactamente solamente hablar abrir la boca exacto es una creo yo no no es que pues tenía que ser morena morena así son todos los morenos nada más hablan y no cumplen ni más oye cuánto cuánto tiempo cuánto tiempo tienen diciendo que va a haber una amistía ese partido cuánto tiempo tienen tienen 35 años prometiendo una amistía exactamente 35 años y no han hoy en los 35 años no han hecho más que puro chile nos han dado puro chile así que no sé exactamente no sé qué decirles ahí están las pruebas y ahí están los hechos 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 hablan ¿verdad? los hechos hablan ahí está pues sí exactamente exactamente sí pero pues ya saben ¿verdad? los mexicanos nos valen madre porque estamos cerquitas los que la sufren son los que vienen de más lejos acuérdate no sé si escuché yo hace tiempo no sé qué tanto tiempo que este Maduro dijo yo no quiero de regreso a esa gente que se fue chulo están pidiendo visas o algo por el estilo algo algo están pidiendo para que los venezolanos entren a Venezuela puedes 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 creer esa méndiga locura exacto ahí está el detalle si el país no te quiere ¿para dónde van a correr? exactamente exactamente hey en México en México si eres si eres un venezolano bien portado te dan residencia te dan residencia en tres meses te haces ciudadano creo que en un año ajá o sea yo no o sea los argentinos todos los argentinos que están en México porque por si no saben hay muchos argentinos que emigraron para México por la mendiga presidenta desgraciada como dejó el país allá en en este en Argentina todo mundo emigró a México correcto y ahí te dice ahí te dice todo infórmate infórmense por favor para que vean cuánto tiempo y los requisitos requisitos son unas estupidez los de México que que te piden de que para ser residente y para ser ciudadano no tienes que estar casado con nadie no tienes que estar nada nada son unos requisitos muy feos vámonos campeones son cinco ah no cinco para las diez cinco para las diez antes de que se corte el internet pero por lo más lo más fácil fue los haitianos que se agarraban su vista agarrando a las muchachas ahí casándose con ellas esos mendigos haitianos sí eso es la muchacha pura sabrosura puro vacilón exactamente exactamente oye sí este pues vámonos machimámonos despídete regio sí no pues ya nos despedimos pues ahora más temprano ya saben la cotorra radio de lunes a viernes de ocho a diez de la mañana los sábados los estamos cortando pero ya veremos este aquí seguimos con ustedes la cotorra radio la número uno del mundo mundial exactamente oye este sí oye campeones yo sé yo sé que hay veces que que estás en el trabajo y y el jefe o la jefa te faltan al respeto no te dejes no te dejes ellos te necesitan a ti no tú a ellos obviamente el chequecito pero estás en estados unidos puedes trabajar en donde sea falta de respeto no está bien ni aquí ni en china si me entiendes como ese trabajo te puede dar una cosa otro otro trabajo te puede dar más así que no dejen que nadie les falta el respeto defiendan la manera en que piensan obviamente si está bien pero falta de respeto es inaceptable especialmente en un hombre yo no dejo que nadie me falte respeto y no si no lo he hecho en mis en todos los años que tengo no voy a dejar que nadie me falte respeto ahorita si me entiendes este así que así que por favor siempre pinten esa línea me entienden pinten esa línea no dejen que les falten al respeto jamás nadie me entienden siempre defiendan no quiere no quiere decir no quiere decir que seas un desgraciado no quiere decir que seas un méndigo no quiere no solamente solamente quiere decir que tú te quieres a ti mismo es todo y que te respetas demasiado y por eso no dejas que nadie más te falta respeto porfa porfa quédense con eso ya saben que los quiero un chingo me me este como se llama yo me encariñé bastante con ustedes así que cuídense mucho y pues nos vemos en la siguiente cuídense un chingo gracias Regio de no ser tío estás llorando mijo ay sí jajajaja y que voy a pedir una disculpa jajajaja ahí te vamos hermano dale campeón nos vemos ahora espérame tantito se me cayó el control quiero pedir una disculpa ya saben por todo mi comportamiento y todo ese rollo pero absolutamente a nadie a nadie les guste o no así soy yo ¿sí? 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 Gracias.